Bienvenidos amigos del canal, bueno, antes os he puesto un vídeo en el cual Jorge Javier estaba amenazando a Alba Carrillo con que no lo nombrase ningún tuit, que tuviera cuidado con el tuit, con Twitter y tal, eso fue a consecuencia de que Lucía Pariente le reclamó que podía haber tongo y tal, y Jorge Javier, en alusión a esos comentarios, la echó del plató, yo puedo entender que cuando se dice tongo en un programa, el presentador tenga que echarla, hasta ahí puedo estar de acuerdo, las formas son las que siempre digo no me gustan, y evidentemente cuando Lucía Pariente habla es porque tiene datos, tiene pruebas para decir que puede que sea un posible tongo, con lo cual os dejo con un directo de Instagram de Lucía Pariente, que deja en muy buen lugar a Jorge Javier una vez más, la verdad que hoy Jorge tiene tela, te lo dejo con el post. Que no solamente es él y su ombligo, lo que ha dicho ha sido tan barrabasada, tal falta de vergüenza, que espero, espero, que en el mismo sitio donde lo ha dicho, con el mismo público, alguna vez aprenda a pedir perdón, jamás le han pedido, qué razón tenía Paz Padilla, Jorge, algún día, cuando vayas bajando tendrás que aprender a pedir perdón, y sabes lo que pasa, que abajo en el último escalón estoy yo, y te recibiré, intentaré consolarte, porque das vergüenza, Jorge, y sabes quién da más vergüenza, pues la gente que te lo consiente, Jaime Guerra, el señor Basile, Paco, qué quieres que te diga, empezar un poquitito a pensar que no todo vale, que a lo mejor te tienen que poner ya un poquito en el banquillo, Jorge Javier Vázquez, creo que eres un traidor y un sinvergüenza, gente que te ha tratado siempre con cariño, con honestidad, claro que no te bailo el agua, yo no he mentido, había un bolígrafo detrás de la cámara del gimnasio, lo había, y sabes lo más vergonzoso todavía, que nadie haya ratificado lo que yo he dicho, porque sé que yo no he mentido en ningún momento.